La separación de los samaritanos de los judíos fue un evento importante en la historia del texto de la Biblia hebrea. Los samaritanos se llevaron el Pentateuco, que son los primeros cinco libros de la Biblia, y han mantenido su propia tradición de este texto. El Pentateuco samaritano se escribió en una escritura especial derivada de la escritura hebrea antigua. Este es el símbolo samaritano en la VHS. No discutiremos esta fuente en profundidad porque ya se ha presentado a fondo en otro video de Theo van der Lowe, que enlazaremos en la descripción. Asegúrate de verlo para comprender parte de su historia y las importantes diferencias entre el Pentateuco samaritano y el texto masorético. El símbolo de la septuaginta en la VHS es una G gótica, pero en la VHQ es una G simple. La G significa griego porque, como recordarás del primer video, la septuaginta es una traducción griega de la Biblia hebrea. ¿Por qué el estudio de la septuaginta es tan importante? Fíjate que la septuaginta es la primera traducción de la Biblia a cualquier idioma. Esto interesa a los estudiosos de la traducción en general y también a los traductores de la Biblia, ya que la influencia de la septuaginta sigue notándose en las versiones modernas. El vocabulario teológico del Nuevo Testamento, escrito en griego, no se puede comprender sin la septuaginta. Para los lingüistas, la septuaginta es un texto griego que nos da mucha información sobre el griego koiné o común de la época. Los historiadores del judaísmo antiguo se interesan en la septuaginta porque la traducción de muchos pasajes refleja las creencias de los traductores judíos. Los manuscritos hebreos sobre los cuales se basó la septuaginta no siempre eran idénticos al texto masorético. Varias traducciones sorprendentes nos apuntan a variantes que existían en el hebreo. Fue en la septuaginta que el mundo griego conoció por primera vez la revelación de Dios en la Biblia hebrea. Para la iglesia primitiva, la septuaginta era simplemente la forma estándar del Antiguo Testamento. Y así como hay personas hoy en día que piensan que la Reina Valera es la única versión de la Biblia que un cristiano debería leer, hubo muchos en la iglesia primitiva que pensaron que la septuaginta era la única versión que se debería usar. Muchos cristianos incluso pensaron que esta traducción era superior al original hebreo. Por ejemplo, a finales del 300 d.C., Agustín exigió que Jerónimo usara esta septuaginta y no el hebreo original como base para su traducción al latín, lo que él se negó a hacer. A lo largo de los siglos, la influencia de la septuaginta ha sido masiva. Mucho de lo que la iglesia ha experimentado y comprendido de la Biblia hebrea ha llegado a través de la septuaginta como mediadora. Algunos han dicho que es un libro de una importancia tan crítica que aparte de él, tanto la cristiandad como la cultura occidental serían inconcebibles. Cuando hablamos de los orígenes de la septuaginta, las cosas se complican un poco. Nuestra fuente más detallada es la Carta de Aristeas, que es un relato que afirma haber sido compilado por alguien que participó en el proyecto de traducción, aunque fue escrita más de 100 años después de la misma. Esta carta cuenta como un hombre llamado Demetrio de Falerón, a quien se identifique erróneamente como director de la famosa Biblioteca de Alejandría en Egipto, un día informó a su maestro real, Ptolomeo II Filadelfo, que la ley judía era digna de un lugar en la Biblioteca real, pero que debía primero traducirse al griego. Ptolomeo II gobernó en el siglo III a.C. Solo la ley se menciona porque la Carta de Aristeas solo habla del Pentateuco. Así que el rey actuó de inmediato en esta sugerencia. Se enviaron mensajeros con Aristeas, entre ellos a Eleazar, el sumo sacerdote de Jerusalén, con la solicitud de que proporcionara personas competentes para el trabajo de traducción. Eleazar respondió enviando 72 personas a Alejandría, seis de cada una de las doce tribus, junto con valiosos rollos de la Torá. El nombre Septuaginta proviene de la palabra 70 en latín, nombrado por estos 72 traductores. Después de una impresionante recepción formal, proporcionaron al rey ejemplos de sabiduría judía en una serie de profundos dichos. Luego, fueron llevados a la isla de Faros, frente a la costa de Alejandría, y allí, en silencio y reclusión, tradujeron la ley en 72 días. La traducción completa se leyó primero a la comunidad judía de Alejandría, que declaró que era hermosa, devota y precisa. Debía ser considerada sagrada y se debían pronunciar maldiciones sobre cualquiera que le añadiera algo o la modificara de alguna manera. Solo después de recibir la aprobación de la comunidad, la traducción se presentó ante el rey que había encargado su producción. Se maravilló del Espíritu de Dios quien dio esa ley y envió a los traductores de regreso a sus hogares cargados de valiosos obsequios. Este es el relato de la carta de Aristeas que fue embellecido por otros, tanto historiadores judíos como cristianos, por lo que hay varias versiones de la historia. Filón describió la traducción como un acto de inspiración divina y a los traductores como profetas. Afirmó que, aunque trabajaron por separado, todos produjeron exactamente el mismo texto de traducción, literalmente idéntico en todos los sentidos. Luego, los padres de la iglesia tomaron el relato de Filón y lo ampliaron para incluir todo el Antiguo Testamento en lugar de solo los primeros cinco libros. Seudojustino, en el siglo III, incluso afirmó haber visto los restos de las celdas donde los traductores hacían su trabajo en estricto aislamiento. Entonces, ¿qué hacemos con esta historia en la carta de Aristeas? La mayoría de los eruditos e historiadores coinciden en que se trata de una leyenda piadosa, pero hay algunos que recientemente atribuyen más credibilidad al documento. Aristeas probablemente quería defender la autoridad de la septuaginta contra versiones rivales, o ponerla a la par con el texto hebreo, o tenía el propósito más general de defender el judaísmo. Pero después de la venida de Jesucristo, los cristianos aprovecharon esta carta y agregaron unos detalles más con el fin de reforzar la reputación de la septuaginta como algo milagroso e inspirado. Esto sirvió para justificar la alta estima de la que gozaba en la iglesia cristiana y darle un sello de legitimidad para los debates entre judíos y cristianos. En los primeros siglos, judíos y cristianos tuvieron muchos debates y pueden imaginarse que era fácil para los judíos socavar los argumentos de los cristianos simplemente diciendo que su traducción griega de la Biblia hebrea era corrupta. Entonces, al embellecer la leyenda de Aristeas, algunos cristianos pudieron afirmar que su traducción no era corrupta, sino más bien una obra milagrosa y confiable de Dios e incluso superior al hebreo original. Según la mayoría de los estudiosos modernos, la razón más probable por la que surgió la traducción de la septuaginta es porque los judíos egipcios llegaron al punto en que ya no entendían el hebreo y necesitaban una traducción al griego. Por tanto, los traductores no habrían sido judíos palestinos, sino miembros de la diáspora alejandrina para quienes el griego era la norma de la vida cotidiana. La carta de Aristeas sitúa el origen de la versión del Pentateuco de la septuaginta en la primera mitad del siglo III a.C. En esto bien puede estar en lo correcto. También es confiable al asociar la versión con la comunidad judía de Alejandría, que era la comunidad más importante de la diáspora judía. Allí se necesitaba una traducción griega al igual que se necesitaba una traducción aramea en Palestina. Y tal vez tuvo comienzos similares a los de los targumes como traducciones orales realizadas para los cultos de adoración. La traducción de todo el Antiguo Testamento se llevó a cabo a través de varios siglos. Eso significa que la septuaginta no fue obra de un solo traductor o grupo de traductores. Las traducciones de los libros individuales no son en absoluto uniformes. Y las diferencias que ocurren incluso dentro de un solo libro han llevado a varios eruditos a sospechar que Isaías, Jeremías y los profetas menores se dividieron entre dos traductores, mientras que Ezequiel probablemente fue obra de tres. Muchos libros son traducciones literales. El ejemplo más extremo es Eclesiastes, mientras que otros como Job y Daniel son bastante libres. Algunos libros reflejan manuscritos hebreos que eran bastante diferentes del texto masorético. Por ejemplo, Jeremías en la septuaginta carece de unas 2.700 palabras que se encuentran en hebreo. Y el orden del texto también difiere por completo. Esta diferencia no podría ser simplemente culpa del traductor, sino más bien porque su ejemplar hebreo debe haber diferido del texto masorético que tenemos hoy. Y efectivamente se encontraron en Qumran fragmentos de un texto hebreo de Jeremías que se parece a la septuaginta. Entonces, en resumen, la septuaginta no es una versión única, sino una colección de versiones hechas por varios escritores que diferían mucho en sus métodos de traducción, su conocimiento del hebreo, sus estilos y de otras formas. Esta diversidad que hace necesario considerar cada libro de la Biblia individualmente es gran parte del problema que plantea la septuaginta, lo que hace imposible formular el valor de la versión en su conjunto para la crítica textual de manera uniforme. Este es un hecho muy importante para recordar y considerar al sopesar la evidencia de diferentes variantes. La septuaginta hizo posible que los judíos que vivían en la diáspora griega leyeran sus sagradas escrituras en su propio idioma familiar. Pero también brindó una oportunidad para que los no judíos estudiaran el Antiguo Testamento, como vemos en Hechos 8.26. Eso fue significativo para la iglesia primitiva porque sirvió para difundir muchas de las ideas fundamentales del mensaje cristiano. Además, como ya mencionamos, la septuaginta se convirtió en el libro sagrado de los primeros cristianos durante siglos. Esto colocó a la comunidad judía en una situación peculiar con respecto a la versión que habían producido y le habían dado honor. En las disputas entre judíos y cristianos, los cristianos a menudo apelaban a la septuaginta como en la discusión de Isaías 7.14, que para los cristianos profetiza el nacimiento virginal de Jesucristo. Los judíos, al contrario, afirmaban que este pasaje se refiere a una mujer joven, no a una virgen, que es la palabra parcenos en griego. Los cristianos pudieron responder señalando que incluso la versión que los judíos mismos habían producido usaba la palabra parcenos en Isaías 7.14. Con el transcurso del tiempo, las inserciones cristianas se deslizaron en el texto, como en la versión de la septuaginta del Salmo 95. En este Salmo del texto masorético dice que Jehová reina, pero la septuaginta dice que el Señor reina desde la cruz. Esta apropiación del Antiguo Testamento griego por parte de la iglesia cristiana llevó a algunos judíos a repudiar la septuaginta y crear para sí mismos nuevas formas del texto en griego, ya sea por revisión o por traducción independiente. Pero al mismo tiempo, otros judíos siguieron usando y estudiando la septuaginta hasta en la época bizantina. Más tarde, los rabinos consideraron la realización de una versión griega como una calamidad. Las primeras traducciones de la Biblia hebrea en forma escrita, como la antigua septuaginta, fueron empresas pioneras logradas sin las herramientas adecuadas, como los léxicos. Muchos judíos las encontraron inadecuadas. Esto llevó a tres revisiones diferentes realizadas por Aquila, Simaco y Teodosión. Hablemos de cada uno de estos hombres y su trabajo. Aquila, de Sinope en Ponto, fue un prosélito y discípulo del rabí Akiva, según la tradición judía. Produjo una traducción servilmente literal de la Biblia hebrea al griego. Aunque su vocabulario muestra que tenía un buen conocimiento de esta lengua, estaba tan absurdamente dedicado al principio del literalismo que el significado del texto a menudo sufría y su versión sonaba claramente no griega. Pero fue exactamente este literalismo audaz, combinado con precisión, lo que recomendó el trabajo de Aquila a sus contemporáneos judíos de alrededor del 130 d.C. y le dio una autoridad considerable entre ellos. Estaba tan ansioso por representar el texto hebreo lo más fielmente posible, que incluso eligió palabras griegas que sonaban como las palabras hebreas con la mayor frecuencia posible. Todavía en el año 533 d.C., encontramos que el emperador Justiniano citó esta versión junto con la inspirada Septuaginta como aprobada para uso en las sinagogas. Desafortunadamente, no tenemos un manuscrito completo del trabajo de Aquila. Nuestro conocimiento de su versión se basa en citas y fragmentos de la Etzapla, de la que hablaremos más adelante, y en los palimpsestos del siglo VI de la Genisa del Cairo. Un palimpsestos es un manuscrito en el que se ha escrito más de un texto con la escritura anterior borrada de forma incompleta y aún visible. Simaco produjo otra nueva versión de la Biblia griega alrededor del año 170 d.C., diseñada no solo para tener una precisión literal, sino también para sonar tan natural como un buen griego. Su versión se encuentra en solo unos pocos fragmentos de la Etzapla. Teodosión era un gentil que se convirtió al judaísmo a finales del siglo II de acuerdo con la tradición de la iglesia primitiva. No produjo una nueva versión, sino que revisó una versión griega existente siguiendo el texto hebreo. Orígenes, que discutiremos a continuación, incorporó en su Etzapla estas tres versiones de Aquila, Simaco y Teodosión. Cada uno de estos ha tenido una influencia significativa en la transmisión de la Septuaginta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!